Buenos días chavalones, ya son las 10.53 y vamos en camino a desayunar con Gonzalo, Ivette y mi Camil y aquí va la muñequita ya va vestida, miren, este uno de ustedes le mandó este trajecito, si ven este, igual el chorcito que traía ayer, este uno de ustedes se la mandó, es como moradito con blanco y está bien bonito y este que trae ahorita, uno de ustedes se lo mandó y como está haciendo calor, pues le voy a poner ese, porque la verdad que se ha estado haciendo muchísimo calor y como para que ande con calcetas y todo viene acá, como que no, y luego se pone de mal así, ya, oh my god, yo sé que apenas son las 11 de la mañana, pero si, ahorita vamos en camino para allá a desayunar, ya ahorita que ya estaba llorando, pero tiene sueño, se ya comió y corte, yo creo que ahorita se va a quedar dormida, si mami, si mi amor, oh ya le queda su pulserita, ya le queda su pulserita, ahora sí, se acuerdan que antes no le quedaba y se le salía, y ahorita ya le queda, ya que sí mi amor, sí, así que este, muy buenos días, el vlog ya está en el canal, como siempre, como les digo, últimamente lo he estado subiendo a las noches, y pues bueno, vámonos ahorita a desayunar, porque ya hace hambre, y oh mi gorita ahí va manejando, así que buenos días, di buenos días mami, di buenos días Annie, buenos días, hermano, que te vas a comer hoy, que rico, y ve que te vas a comer, mi amor, que vas a comer, esto, para que se ve bien rico, mira, está bien grandote, pues yo me voy a comer un omelette, con papas, jamón, cebolla, ya están dormidos los primos, también no lo pueden porque está volteado, pero bueno, ya estamos aquí todos, como ustedes pudieron ver, se las ven ya les mostré lo que vamos a comer, y yo es lo que voy a comer, bueno es lo que trae, trae es huevito, estrellado, pero bien cocido, y pancakes abajo, hot cakes, y bacon, y su super humelette de serafín, está súper grande, está bueno, eh, y hemos salido, y apenas se viene levantando la princesita, una buena pistola, no te debes de parar atrás de mi hija, siempre párate a un lado, y Dios, si hubiera habido un carro en ese parque de hoy, es lo mismo, que mi amor, vámonos, vamos a ir al swap meet, que ya tiene como un año que no vamos, más de un año, vamos ahorita con Ivette, y Gonzalo, y mi Camil, ya tiene muchísimo tiempo que no vamos para allá, está súper calentísimo, bueno, en el sol está cayendo, está algo de sol, imagínense cómo se puede llegar, es algo de aire, está bueno, es algo de sol, o aire, es algo de aire, y este, y ahorita vamos a estar ahorita de mojitos, pero no van a quedar al éxito todavía, pero ahorita para el sol, está rico el, miren lo viendo el ejército, miren que se viene despertando, ya salimos del swap meet, o del tianguis, que está muy calentísimo, el sol está todo lo que da ahorita, y este, y ya viene, ya viene Gonzalo, ya viene papi, ya viene papi, se acaba de despertar, no, tiene algo de rato que despertó, que mi hija, así que este, ya vamos a ir teniendo la casa de Mimi, porque hoy vamos a celebrar el 4 de mayo, 4, 4 de julio, en la casa de Mimi, mi mamá, y todos ellos se acamparon, creo, fuera de la casa de Mimi, ya lo sé, y nosotros pues hubiéramos querido, pero pues no podemos por los bebés y así, pero, ella está tranquilita ahorita, al parecer, y yo lo que quiero es una botella de agua, porque tengo sed, traje, traje una, pero ya no la sacamos hace rato, así que, ahorita les decía, al final si me traía una, ojalá que no se haya olvidado mi botella de agua, mientras estamos esperando aquí, y ya nos vamos a la casa de tía Mimi, ¿a dónde vamos? Hoy saben, me mandó una de ustedes, el este, el cobertor, y oh my god, me encanta, porque, en medida, cuando, por decir, ahorita el sol, la tapo a ella, y sí, súper, 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 bueno, me encantó, así que, muchas gracias, chavalona, por ese detallazo, y también estoy usando mucho los, los, para el, para el hombro, el birth, birth clots, que se llaman, ay, tiene sueño, así que, muchas, muchas gracias, y le quité esa cosita de aquí a ella, porque como que, le molesta a ella eso, porque, como que, le da calor, y, como que, le enfada, si no, ahorita ya estuviera llorando, pero ahorita está tranquila, porque, es este, es este, es como de, diferente, no es de tela, justo lo que necesitaba, una botellota de agua, esta es de, 33.8, onzas, son dos, si no, son dos de la chiquita, ¿no? yo digo, lo que necesitaba, y me encanta esta, ya estamos aquí todos, en la casa de Mimi, y la hija está quedando dormida, y aquí está toda la familia, saludos de familia, hola, dile, hola, hazle, hola, oh, ella se vive la cocinera, oh, aquella, la perdida, oh, hola, y ahí está Camille con mi mamá, le hace cante y cante, y él está, hable y hable, hasta Yeti anda aquí, y ve tu Ken, tu Barbie, tu Barbie, tu Barbie, ¿sabes qué es ese perrito? ¿es ese perrito? aquí tiene, miren, la alberca, y acá tiene sus, sus casas de campaña, y de aquel, y de aquel, se quiere meter, se quiere meter, ¿tú qué andas haciendo tú? ¿qué andas haciendo Yeti? ¿te quieres meter adentro? ¡tú no pere! el querlo va aquí en la maca, y a ver si ella se queda a dormir, se quiere que duerme ese rato, pero no se duerme, a ver si se duerme bien, se durmió con Mimi ese rato, pero a ver si se duerme otra vez, entonces, ¿qué comes? ¿qué es? ¿pollo y qué? ¿salchicha? ¿y tú qué comes? vamos a interrobar a alguien más, a ver compadre, ¿qué va a comer usted? mira, ¿qué es? frijolitos, arroz, pollito, vamos a ver los demás, hermano, ¿qué vas a comer? nomás ese platito chiquito, ¿qué es? arroz, frijoles, carne asada, y tu salchichón, ¿usted qué va a comer? un trozo de choric, que se ha comido a mi marido ahorita, patamol, salsa y carne, carne asada, ¿má? ¿usted qué va a comer? ¡ay, ya! apenas me estoy sirviendo, todavía no completo mi, ¿qué va a comer? todavía no completo mi, mi plato, pues está un platito de chorizo, pollito, esta es salchicha, falta la carne asada, ¿y usted qué está cocinando? pollo, carne y salchicha, no hay casi nada, ¿y usted qué le pasa? me dio el ataque, de la borrachera, José, ¿qué comes hijo? comida, ¿pero qué comes? me metí al agua, a la alberca, me metí solito, ¿qué comes? ¿tú qué comes hija? es una alberca portátil, portátil, si no, le voy a tomar una foto, siempre anda Monse con Seraphine, jugando, siempre, ¿qué mami, ¿ya te cansaste? es too fast, baby, no seas too fast, don Monse, dice que you're too fast, por si ya no quieres jugar contigo, ay, guirre, no, mira, ¿ves? a ver, no se le va, le quiero meter con la mano, a la tita le voy a meter con las dos manos, pero si, no, ¿vea? oh, cielos, loco, hombre, ¿cómo estás? hola, Camil, miren, ahora les tocó dormir a los dos, uno de un lado y otro de otro lado, vamos a ver, miren, ahí está Lexini, y aquí está Camil, y yo me paro atrás de ti, a ver si me ve, hola, 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 él mira la cámara, y mi hija, bien dormida, veja, se quedan bien quietecitos, y Lexini bien dormida, jugando esto acá, el primera vez y me cae a mi, watch out with the spider, eh, uh, es tus sueños, agarra bien, te muentes tus sueños, ah, ah, yo soy se mojo, ah, 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 pero no piensa, ah, rápido, tienes que ser rápido, no pares, ah, 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 y como que con miedo pobre globo tiene vida están jugando aquí la lotería estamos jugando pero yo voy a empezar aquí tengo a mi carta y aquí tengo a la excel y está aquí estamos aquí está todo el saludo de familia pájaro ahí estamos bien escalera estamos bien soldado ahí estoy yo tírami a mi pues no 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 tírami a mi tírami a mi eso no se vale no aquí aquí lotería 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 que venera y venía a violencia yo mmm tu necesitabas el borracho tu eres tan pozo jajaja 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 es la una y media de la mañana y ya puse a dormir a Lexely y les comentaba ya puse a dormir a Lexely y ahorita estoy checando aquí en la pañalera lo que necesito llevarle lo que necesito porque la bañalera de Mimi y tengo toda su ropita aquí y aquí tengo lo que voy a llevar tener ahí conmigo porque la verdad que me gusta a mi pues siempre traer cosas para ella que sé que vamos a necesitar por cualquier cosa como hoy la tuve que bañar allá y traigo shampoo y crema y traigo suficientes pañales, yo traigo como muchos pañales, miren, literalmente ya creo que ya la voy a cambiar al size 1 porque ya estos ya como que le quedan chiquitos, estos son los que están usando ahorita y pues sí, yo voy a tener aquí de pintar todo lo que necesito para su pañalera de ella y pues bueno, por hoy me despido chavales espero que se la hayan pasado súper bien, para los que no saben el 4 de julio, es el día de la independencia aquí en Estados Unidos y pues pues nosotros siempre nos celebramos en 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 familia, en unión y hacemos este carnazada y nos nos pasamos súper bien hoy súper súper bien nos las pasamos hoy siempre nos las pasamos muy bien todo cuando seamos con familia es lo mejor así que bueno espero que la hayan pasado súper bien cuídense bastante los quiero bastante que pasen buenas noches que ahorita me los bendiga y que salgan con los angelitos y primeramente yo nos vemos mañana los quiero mucho y hasta mañana bye bye y y y